Hola Marcelo ¿Qué tenés para compartir con la audiencia de Turbo Ecogreen respecto de tu Fiat Toro 1.8? Bueno, no, la verdad que recién la salimos a probar y ya noto el cambio Ya noto el cambio Antes la aceleraba, cuando quería salir de atrás de un auto, la aceleraba a fondo y me bajaba Se me enroscaba y me bajaba los cambios Y ahora no los baja Cambió, se nota muchísimo el cambio, muchísimo ¿Tenés más torque? Tengo más torque La verdad que es espectacular Ahí la acelero a fondo y me bajó un solo cambio Y si antes me bajaba a dos o me bajaba a tres, ¿sabes? La verdad que es bárbaro Se nota más potente entonces Se nota más potente Y usted que viene de copiloto, ¿qué comentario tiene para hacer? La verdad que el tío tiene razón, así que está muy bueno el producto Bueno, te agradecemos Marcelo, ¿qué otro comentario? ¿Qué pudiste ver? No, no, viste que aparte la colocación es sencilla Que no hay ningún riesgo para la camioneta Sobre todo, no hay ningún riesgo para la camioneta Hablamos de que está en garantía esta camioneta Hablamos de que esta camioneta está en garantía Entonces no hay ningún riesgo para la camioneta Tiene 14.000 kilómetros la camioneta Y que es una camioneta con GNC Y la verdad es que Se nota, recién salimos de cero Y antes se pasaba de vuelta Y se pasaba de vuelta Y ahora, no No, no La verdad que es espectacular Espectacular Bueno, te agradecemos No, gracias a ustedes